Conoce el río de los cinco colores, Titan String Tour La Macarena, vive en la magia de Caño Cristales, categorías 4x4 ATV y UTV, del 23 al 26 de septiembre de 2022, vivirás una experiencia inigualable por las serranías de La Macarena, visitando una de las maravillas naturales de Colombia, patrocinan Tecnifil Limitada, filtramos por naturaleza, mecánica oportuna en Cajica, Cundinamarca, Titan String Tour La Macarena, vive la magia de Caño Cristales, del 23 al 26 de septiembre de 2022, info 311 463 43 45, organiza www.offroad4x4llanos.com.co